Juegos más baratos que en Steam, G2A.com, link en la descripción Oh yeah, se debería escuchar todo, deberíamos estar bien gente del chat, creo Estoy bien, estamos todos bien No me lo puedo tomar en serio O sea, bien, bien, no sé ¿Por qué no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La verdad es que me miré al espejo y tenía cara esquizofrénico Ah, ahí está la weá Ahora sí parecía esquizofrénico Tienes que poner este parche curita en la cabeza Porque te están echando electrocho con una weá Para que pases más cara de tu vecino Más rato me va a sacar una foto tipo psicópata esquizofrénico No, 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 no Porque vean cómo parezco weá Oh, buen, porque varios parche gritan la cara Por aquí crean tus vecinos que te hicieron una operación a la cabeza weá Oh, verdad Una de lo voto mía Una de ella prank Julio enfermo Oye, es que ahora sí salgo a la calle ¿Sale mirando hacia el suelo o no más? Ahora sí salgo a la calle weá Si salgo a la calle ahora sí me van a tirar piedra y me van a gritar Me van a gritar esquizo No, muy weón, para que salga a la calle Ah No, si yo voy a salir así Weón, la chasquilla es parte del lobo, que es parte importante weón ¿Por qué me la voy a sacar? Pareces flight con chetumar No parezco flight weón Es parte de la rebeldía contra el sistema Ustedes no cachan de eso weón ¿Y qué estáis diciendo el sistema con ese corte weón? Que... Que te voy a tomar una casa luego Que soy un ocupa, ¿no? Que... ¿Te voy a poner en la esquina weón? Que estoy en contra del sistema weón, ¿cachai? ¿Por qué? ¿Por qué no? La anarquía pura se se fía No, pero ¿por qué representa la anarquía? No, pues es un... No es que yo sea anarquista, sino que representa nomás Es una forma de expresión, ¿cachai? Como el maquillaje No lo representa, no, entiendo Lo representa porque como que rompo el meta, ¿cachai? La corneta Están todos acostumbrados a tener pernados lindos Pero no, pues Yo tengo un pernado exótico Te parecí a Ronaldo No me parezco a Ronaldo, weón, enfermo Me parezco a Ronaldo, weón Soy yo Único e irrepetible Ronaldo en su año más loquillo No hay que ver, ¿de qué estáis hablando, weón? El otro Ronaldo No es por nada Te recuerdo que ese es el fenómeno, estoy hablando del fenómeno Te recuerdo que... Bueno, cachonao, cuando me toque Te esquilla la plancha y voy a hacer Nico No, weón, sin pánico Sin pánico Nico, ¿cuál es el video? ¿Qué video? ¿Qué? Es que vio a tu madre Puta, no sé Es que ella me son dos cocinando con el... Porque sale su casita Su preciosa llamada casita Entonces ella dice No, yo voy a entrar Entro a ver cómo se ve mi casita Y me dio pena Cuando me dijo Después me dijo No, tu amigo es el rapero Que me dice cosas de mí Yo no lo quiero más en mi casa Así me dijo, weón Así me dijo, weón Y yo le dije Y yo le dije ¿Pero podemos venir a grabar? Me dijo No, yo no quiero a nadie más aquí en mi casa Así ¿A nadie? A nadie más aquí en mi casa Ah, nosotros también Sí, weón, lástima No, yo le dije Gracias, weón ¿Qué? Le mando una videollamada Y le pido disculpas, weón Con el pen en la mano Así es que no sé Esas no son disculpas Esas no son disculpas Están a echar, Nico, de la casa No son disculpas esas bestias Así no se hace Viste Viste Así no se hace, bestia negra Esas no son disculpas Ay, qué culiao que tenía ahí Tería mucha, weón Es chiste Caño, por claro Esa es la noche de la casa Está claro, lucha de la casa, weón Es mentira, weón Tú te doy cuenta que por ti, por ti, weón Me echaron la culpa, me también Te echaron conmigo, weón Te cuento, no Yo no he hecho nada, weón Yo no he hecho nada, weón Yo no he hecho nada, weón Mentira, weón Pero no lo voy a seguir haciendo igual Tranquilo, me ¿Tú es mentira? Ni con mentira ¿Cuándo ha sido mentira? Es verdad, weón No te va a decir que es mentira Aunque es verdad Va a estar weando todo el rato O sea, de verdad no me creí Es que esa es la weón Nunca te va a decir Porque el weón llega como 40 años Diciendo que es alérgico a la montaza Y no es alérgico a la montaza el culiao Yo lo vi comiendo montaza O sea, que te viola, tonto weón No he hecho tomare Sí, es mentira, pero da lo mismo Si no lo voy a seguir haciendo Sí, es un mentiroso culiao No sé qué, yo no lo voy a seguir haciendo ¿Vos que te viola, tonto weón? Yo desde... ¿Sabéis por qué? Porque la primera vez que lo dijo Lo dijo con un tono medio raro No lo dijo serio Yo conozco un tono serio del nico Estaba curado, weón, entonces Bueno, entonces No, no te acordes Cuando el monto que el papá está así en pega, weón Quiero que gane No, acuerdo qué carta tenía, weón No, no le salió Ah, no le salió Mierda Eso te pasa por bastardo Mierda Come moco Come moco Come moco Vete, hablabas de la... De la ordinaria, sí ¿Te hablabas de la ordinaria? Sí No, no, de la familia De la familia Cálmate con Chetumare No, paremos el show Para la hueá, chancho con Chetumare Para la hueá reculiao Para la hueá con Chetumare Básitos de bebé Básitos de bebé Que te follen, barbón Te vas a follarme vos, por penca culiao Guato con Chetumare El brazo de bebé El brazo de bebé Bordo culiao, weón Tengo el paquete Paquete la guata, por con Chetumare Igual que vení Si me acuerdo de esa pelea Con Chetumare Que fue buena Escucha reggaetón Le decía a este weón Escucha reggaetón Le decía a este weón Escucha reggaetón Escucha reggaetón Anda a escuchar Don Omar con Chetumare Don Omar es terrible Bueno, weón, ¿qué te pasa? Aunque digan que soy Bandolero no soy ¿De dónde voy? Yo pensé la canción No, weón Lo estamos haciendo, mira Oh, les bajó la mural Les bajó la mural Oh, ganamos Los matamos Oh, no, Nico, no vireis pa atrás Ah, canchetumare Eso no me lo esperé, eh Ay, no, eso no me lo esperé, boludo ¿Lo matamos a todos? Nos están atacando en los aliados No, weón, se están pinando aquí Corre, Nico, corre, Nico, corre, Nico, ¿qué está? Lo saco, lo saco Ya, fuera Corren, cabrón, nos fuimos Oh, me quedaron 15, weón Oh, me vienen a hacer caca Oh, weón, medio gencho Es que no me van a hacer, weón Corran No, están todos cojos Me los mataban a todos, weón Menos mal que lo repasamos con la gente en la casa Gracias por existir, gente en el chat Hello, Todd, BAM Ya ¿Y qué sale? Ok Perfecto Ya Solución 3 Ah, hasta ahí terminó la solución 2 ¿Cuál es eso debería estar bien? Sí, terminó Y anda de nuevo a la weón Weón, si esto funciona Conchituba No, si esto funciona, weón Quizás tengas que rediciar, weón Es que decía posiblemente Pfff Y ese posiblemente, weón Es que hace seguro El posiblemente Es que es posiblemente, weón A ver, esperemos, a ver Ya, dice Conectado Servicios de Xbox Live Ya, algunos servicios no tienes que invertir Tipo de nada Esperemos el tipo de nada ¿Qué weón? ¡Puncionó! ¡Noooo! ¡Weón, funcionó! ¡Fue en la luz! ¡No te creo! ¡Conexión al servidor, conex! ¡Whaaaat! ¿Qué? ¡Que? Weón Dediquémonos a los tutoriales Por favor Dediquémonos a los tutoriales Por favor ¡What up! ¡What! ¿Qué? Niños locuendo Tengan miedo, niños locuendo Vamos por ustedes Conectado, abierto Estoy entero abierto y conectado What? Hola, wea No, nunca he hecho algo tan bueno en vivo Hey Perfecto Te dais cuenta que hace años Todos los cosas que eran de Microsoft Nunca funcionaba nada Microsoft, weón, has mejorado, weón Estás subiendo todo el nivel de Microsoft Qué puto Quiero tener mi primera lanza Lo podemos tener Lo atravesó Se va a morir Loco, la atravesaste La tengo que tener en el inventario ahora El regalo Es el corazón mío aquí Está tirado No, qué es eso Un corazón mío, agárralo acá y te agarra el caca A ver si me lo puedo comer Ah, tico Trata de hacerte la torcha Está reclamando por el... Está a comer la caca Está peleando, son dos teams distintos ¿En serio? ¿Lo atropelló? ¿Tiene razón el B? Me va a acercar un poquito Le dieron a un... Bueno, estoy ahí un weón conduciendo ahí Me va a acercar un poquito ¿Me cubren? ¿Me ven acercándome? ¿Me ven acercándome? Ya Ya, cubrenme, cubrenme Ese weón dejó un ladrillo dentro del acelerador Y se murió No hay un weón adentro del auto Ahí murió uno ¿Qué otro? Uh, la weón es muy mala La weón es enferma ¿Con qué te mueren en la zona? No importa, si esta weón pega nada Es la primera, así que tranquilos Es la primera, looten tranquilos No, no, que acá Looten tranquilos, mis niños Están enfermos, weón ¿Qué estaban haciendo? No hizo nada Malas del 5 pido, malas del 5 pido Mazo normal de uno Ya, cabrón, prepárense Ya Ya conché tu madre Todo el mundo Que esta es la que cuenta Que todo quede claro Antes de empezar las reglas Son las siguientes Las reglas son las siguientes El que pierde Va a ser No, no, porque el que gana No, porque el que pierde Va a ser la persona Que tenga más cartas Después de que se haga El 1 Ganador ¿Ok? O sea, el weón que gane De ahí se hace un recuento de cartas Y el que tenía más cartas en ese momento Es el perdedor Y se tiene que vestir de RuPaul ¿Ok? No, se pinta nomás Las reglas son Peluca Maquillaje Brasier Con tetas falsas Y polera De mujer Cuídate De la cintura para arriba Nada de faltas Porque es muy grotesco De la cintura para arriba Tiene que ser Guapos ¿O que se arregla La boceta Es tú, no? ¿Pero no hay Estás de acuerdo con eso? Yo diría que sí La regla del nico Si le es maquillaje Y cara Y maquillaje Y cara Y peluca El caso del patin El caso del patin Será un Un dúo Un dúo Peluca Maquillaje Y tetitas Esta es la partida Que todo Lo define La próxima El próximo emoticono El careputa Se define Después de esta partida No, que hay una revancha Que hay una revancha Le doy un ojo Le doy un ojo Le doy un ojo Yo le avisé Que no podía jugar No No pinche mames Que ganó Mierda No No hueón No Me tiritó todo hueón No mames Me duele Me tiritó todo Ya hueón No No tenia No tenia No te lo puedo creer Huevo Cambio el Oh pero Mores Oh Oh Saben Oh my god A ver Perdí Dice ganar El bestia No se sabe No se sabe Le cambiaste el color Po hueón No tenia otra cosa que hacer Le dice que va a ganar el bestia hueón No 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 Ganó Ganó el bestia Ganó 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 No sabía, se despertó el día y me llegó, en la reunión me dijo, weón, yo voy a perder hoy día, yo voy a perder hoy día, me lo dijo ¿Qué te iba a pasar? Y me iba a quitar mi carta en la última, ¿no? Lo dijo, weón, lo predijo, este muero espiritualizo, weón Lo predijo, weón Oh Mira la cara, Edgar, mira la cara que tiene Pobrecito ¿Qué estás sucediendo? ¿Le pegaron? ¿Quién fue? Tenía que ser, me mata bien el bicho ¿Por qué? Tenía que ser el peste, weón Edgar, dale, apúrate Lo atravesé Te caíste Lo atravesé Sacaste la chupucha de burnico, era un manso de acantilado y te tiraste No se puede, no se puede montar el bicho No atravesé Ah, ese es el bicho acá ¿Dónde? Ah, ahí, Dios míos Ah, para allá A ver, ¿dónde es? Oye, mira, este weón va a quedar agresivo ahora ¿Qué le pegó? Yo le pegué la pata, hermano ¿Para qué le pegó la pata con una lanza? Dije, hermano, va, matémoslo Dije, ya, vamos, matémoslo Dijo, montémoslo, no matémoslo Me explotó La máscara de gas era la respuesta, weón Si no te ponías la máscara de gas Weón, anda, anda ¿Qué? Bien, bien, bien ¿Pero qué pasó? Buena, hermano ¿Pero un mistero qué pasó? ¿No hice nada? Si El jefe me ha hecho muchas promesas Y la mayoría va a haber hecho muchas promesas, ¿no? A mí no A mí no, todavía no, creo A muchos vehículos No, Nico, no, Nico, no Pero está muriendo a Nico, está muriendo a Nico Aquí hay ando en una camioneta bestia Yo creo que ese se llevó a la luz ¿Sí? Oh Y ahí se perdió el ángulo más encima Voy a mirar a los timbales ¿Van volar lo que votan? ¿Vos sirve? Lo bueno y satisfactorio de esto es que no voy a tener que ver morir al Nico No, no tengo mana, no tengo mana, no tengo mana, man Y como Canta que están muriendo y la canción del fondo, del�to, delrio toda feliz Ah, escuché Será de delante Sculls La izquierda Ser 30 creo que es ¿Cómo murió mi mono? Ah jaja jaja como murio se esparramo no tengo casco si veis un casco que sea moto me hay seis por favor ahhh claro que no tiene el auto especa putala uuh mira que se revolucionó que hice no nooo se tomo el cloro imbecil jaja 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 quien no ha tomado cloro en su vida jaja 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 y la patita y la megalodon po we arranca perra arranca arranca perra arranca perra arranca perra arranca perra arranca perra no te quiero, fuck bitch, ahí viene ay cabro ahi viene a chocarme a chocarme no me chocaste a mi hola wea horrible edgar wey tu culiao feo edgar que te pasa weo que te pasa con edgar a cerca de mi lentamente lentamente al lado mio ponte al lado mio mas cerca mas 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 cerca que clase de basura es eso los weones pedazo de auto uy el auto oh la wea ordinaria me echo un cuarto medio me echo un cuarto medio ah queres pelear ya po no no puede porque el nico el nico tiene veinte minutos después que le hago le hago bullying le hago bullying le hago bullying no huevos si pierdo el control es mucho motor sale mierda sale mierda se dio vuelta se dio se dio se dio se dio vuelta no puede hacerte bullying duro de huevo duro de huevo brona oh busca tus knuckles por favor busca tus knuckles we oh cambia del sunny es mas actual mas actual mas 2018 oh conchito madre de hecho los 3 ya tenemos un s1 este no mas falta con un s1 pa 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 ahora tengo el mizubishi mizubashi tiene mas luces que auto no me tiro pa dentro que auto es este weo porque estoy con el nico ahi me entro ah con el nico nadie puso ready? no no pregunto que hay que hacer? que hay que hacer? llegue al destino sin daños sin daños el líder es el unico que puede comenzar oh my god esperate estamos haciendo una huella entera brígida no choque todas las bicis bote un auto no me choque bote un árbol mate una señora pero te cruzai te estas cruzando nooo te estas cruzando me chocaste te estas cruzando no pero te cruzaste admite que te cruzaste un poco otro hermanito arriba del cerro aqui estan aqui estan aqui uno hay gente aca jaime no me vieron no me vieron si debe ser el no me vio si me sigue tampoco me vieron es uno es uno no son dos va uno re sacado ya voy a esperar a que pase ahi va ya nos pillamos por detrás nos pillamos ooooo que raro uuu nooo uuu era bueno era bueno weon si era bueno me pego un carcaso pero ooooo directo al ojo bueno el weon si me mato el mismo weon porque el weon era muy bueno o muy cheater ahi fue el medio carcaso que me pego entonces fue real esperate el nunca nos vio no nos vio no nos vio no nos vio en un momento ahi me lo pego bien si a mi me lo pego bien a mi me lo pego bien si adivino nooo esa wef weon no eso fue muy muy wallhack le avisó que estabamos ahi weon le avisó que estabamos ahi a donde no le avisó por lo menos a mi me mato bien hermano hermano no a mi a nosotros no nos vio adivino justo al lado donde íbamos a aparecer nadie nos vio por que los otros dos nos giraron solo el solo el nooo que weon mas chanta weon nooo nooo adivinó justo donde íbamos a aparecer adivinó wea lo que se dio vuelta se dio vuelta de la nada si te hubo que 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 extraño el culiar vidente buco es un hack de la vida bueno íbamos a la chucha no nos iba a escuchar no disparas no antes de que va a ser las cosas por eso que enfermo we dependía de verita a la nata sultana no pudo no pudo porque si se había dado cuenta los otros no iban disparado weon y fue el nuevo peorado peorado que elegí weon porque esta wea oh no 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 noo el bestia esta cara en la mitad de la wea hermano y el hueón te es ubicado te paraste en la mitad de la wea que chumba El chico se iba a venir a raspar, subándole la tura a Edgar, güey. Chucha, ni se entiende, güey. Desubicado culiao en la mitad, la güey ha parado el culiao, güey. Desubicado conchetumare, güey. La conchetumare. Ah, camioneta, ya te paso, güey. Déjalo en la P, déjalo en la P y lo chocáis. Que al chocar vais a explotar al toque. Subete para ver cuánto está. Ahí está, estáis listos. Chocalo, pégate un flip-flash. Uno bueno, uno bueno. Aperas caigáis, explotáis. Estás pegando un salto y ahorita hay el espacio. ¡Abbá, abbá! Un pirrazo en los cinco. Un pirrazo en los cinco. ¡Pah! El plástico no es clear, coño de tu mano. Yo quiero ver en cuánto dejé al culiao con el que estaba peleando. Necesito saberlo ahora. Voy a hacer una bichí. Me voy a encontrar. Ya. Ya, a ver, hasta está. Ya, un juego culiao. ¿Cuánto se va a demorar en mostrármela replay? ¿Qué hace? Oh, qué difícil, güey. Oh, está imposible. No llego, güey. Hay que darle contra. ¿Cómo me gasté? No, sí, llego. Llego como a la esquinita, güey. Sí, se puede. Ten que saltar en el último segundo. Ahí es. Oh, lo mismo ahí. No puedo. Seis horas después. Pero el pasarte la primera parte, sí se puede, güey. Pero apenas. Sí, sí se puede. Bueno, tengo el hoyo. Tengo el hoyo. Terrible on fire. Ah, 40 segundos. Yo creo que lo voy a hacer mejor lo intentando de hacer. No. Lo tiene que hacer con todo el tempo. Con todo el tempo. Yo creo que lo logré con 40 segundos, hermano. 40. Tardín. Impresionante, pero no sé. Difícil, no, güey. Increíble, ¿eh? Pero no se me dio. Dale. Next. Next. ¿Pasa estar que se entran tan buenas como el 8? Yo creo que es igual de alemana. El nuevo tiempo seguro.